A solicitud del grupo parlamentario del FMLN, la Comisión de Obras Públicas acordó convocar para la próxima semana al presidente de ANDA para abordar la problemática de contaminación de agua potable que está afectando a las familias que habitan en distintos municipios de San Salvador, según nos explica la diputada Alma Cruz. A petición del grupo parlamentario del FMLN, también la Comisión decidió convocarlo para el próximo lunes. Esperamos que venga el próximo lunes. El pueblo salvadoreño necesita una explicación y los funcionarios están obligados a dárselas. Que venga a explicar sobre el agua potable contaminada en el Gran San Salvador. Porque el agua, verdad, está llegando sucia y contaminada. El agua potable, verdad, es importante que usted, verdad, que se encuentre allá en su casita, verdad, y logre ver, verdad, este mensaje. Tenga mucho cuidado con el agua potable porque está contaminada.